Hola chicos, aquí estamos en Free Fire haciendo nuevos videos Ya, vamos casi tirarnos del avión Unos tipos, este es lo que nos ha venido, Blay Lo hacemos más bacano que tú Fuera ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Aplausos Aplausos Que tú haces videos Asi El nam de me mejor�이 a mi chapters an Aplausos ya tengo el primero en la lista porque yo me he hecho un parque con este bien y y y Yo voy a tener un hijo. Ahora qué falta? Yo voy a tener un hijo, yo voy a tener una imagen. Ellos van a tener un sobrino y yo voy a tener una imagen. Ellos van a tener un hijo. ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Este video que yo hice estaba encantísimo. Estuve en México. Estuve en México. ¡Ella estaba en el corozo primero! ¡Esto fue quieto! ¡No me iban a llamar! ¡Ella estaba en el corozo! ¡Ella estaba en el corozo! No la quisieron aceptar. No la querían aceptar aquí. Llevan a apuntar en un colegio. Todos los sabros yo como fue el colegio. En el colegio, en el corozo. Aquí hay un bajo agosto. Un bajo acero. Mi teléfono se está descargando. Yo estoy descargando el colegio. 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 ¿Qué es el Espíritu? A mí no me gusta dejarle nada Espíritu. El Espíritu me besa, me iba a rebar el celular. ¿Parece? Espíritu te va a robar. No, no, Espíritu. Que es que lo colegio de mi casa. Los tiro pa la mata. Ven, me hay un celular aquí. ¿No te recuerdo? ¿Cuándo, qué es el cuello? Cuando, cuando, cuando. Cuando es carina, cuando. Cuando mucha es la mata ahí. No, que se ve un celular. Ya, pues, el celular, que no te lo pedí. Ya, esta es lo que estaba. Sí. Y el Señor dijo, me discriba a mi la manta. Esto no estaba. Yo dije, yo. Yo dije, para mí, que tú alguien te lo tiene. Yo dije, para mí tu alguien te lo tiene. Yo dije, para uno de quien te lo tiene. ¿Y qué es lo que es lo que yo? Hola 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 Ven acá La frase Qué lo que La frase Que estaba en el de agua ¿Qué fue? La frase El que es tu ¿Qué fue? Sí ¡Puede! 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 ¡Mirí! ¡Ey! ¡Rápido! Aplausos Lévame Aplausos Aplausos Estupde a las camas jajaja jajaja ay, eso es tan callado no, no no, no no, no no, no no, no, no ay y ve la, esa buena se lo pisa se explota y se lo viene jajaja jajaja es un varón jajaja es un varón es un varón es un varón es un varón jajaja wow igual igual como se me ríe me dio buen dígame se lo que guau 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 por favor y abriendo a la tele el teléfono en el teléfono de la tele y abriendo a la tele Porque yo, ¿qué es si yo teniendo? No, yo, pues, la silla no me van a hablar. Porque la mesa mía ahí está, oa, la silla de la casa. Y me va pasando el agua así. Y mire, y con un salieron. Y con el homino. Y con la ova. ¿Cuántos días hay en medio? Yo quiero cortar en medio. Yo quiero cortar. No puedo. Porque es que yo llevo el yugo de la casa entera. Ya, no lo piensas. Ay, no loisco, porque no me voy a ir con la prisa. y ah y ah 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 amigos guau 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 cuantos te vieron espérate mamá